Voy a votar, ahí está, a votación, mira, vota por dos, esto va a quedar para la historia, el de Coalianza ha echado cuatro, cinco, seis votos ha echado el de Coalianza en este momento aquí en el Congreso Nacional. A ver si ponemos el audio original y el video original, el audio original y el video original, ¿verdad? Por favor, en efecto está la votación, córreme de hoy, si verá, ahí está, ¿verdad? Ahí viene, dale. Los proyectos desarrollados bajo las condiciones establecidas en el contrato de Cidecomiso a discusión en el artículo 5 en su único debate, suficientemente discutido a votación. A ver si vuelve a votar el votado. Bueno, ya le he llamado la atención que no puede votar los de protocolo, pero ya ha hecho entre veces. Ha votado. Vamos a... Bueno, ya. Los de protocolo, usted vio que llegaron ahí. Esa es la forma con el Congreso Nacional, se manejan las cosas. Comisionado del Coalianza ha estado votando. Yo creo que ya... lo que sé es que la... La asistente de cámara le va a decir que lo están grabando. No le va a reclamar porque está montando. Oiga, por eso inmediatamente le esconde la mano. En este momento lo están grabando. Y vamos a mantenerlo ahí para que no estén los claros que no están mintiendo. Y vuelve... Y precisamente va a volver a votar el comisionado del Coalianza. Ese curul corresponde... corresponde a Welsi Vázquez. No, bueno, el de Welsi creo que es el otro. ¿Qué sigue? Pero está votando por Welsi Vázquez. Y Sara Medina, ¿verdad? Sara Medina es el curul. Vuelve a votar. Ahí está. Abortación. Miren, vota por dos. Esto va a estar por la victoria. El de Coalianza ha echado cuatro, cinco, seis votos ha echado el de Coalianza en este momento aquí en el Congreso Nacional. Vamos a ver si sigue votando. La Secretaría del Estado del despacho de finanzas otorgue garantía soberana del Estado a favor del fiduciario para el pago de las facturaciones de capacidad y energía eléctrica suministrada a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica por los proyectos desarrollados bajo las condiciones establecidas en el contrato de sidencomiso. Adipuló en el artículo cinco en su único debate. Suficientemente discutido, adipuló. A votación. A ver si vuelve a votar el indepotado. Bueno, ya le han llamado la atención que no puede votar desde el protocolo, pero ya ha hecho en tres veces a votado. Vamos a ver. Bueno, ya. Los de protocolo ustedes vieron que llegaron a ir. Esa es la forma con el Congreso Nacional se manejan las cosas. El comisionado del co-alianza ha estado votando. Yo creo que ya. Las muchachas de protocolo se acercaron y le dijeron. Y le vuelven a decir que no puede. Ahí están diciéndoles que él no puede estar votando. Pero eso no es de protocolo. Debe ser de la presidencia, de la justa directiva. Pero como es situación igual en esa situación. Ha quedado constancia. El comisionado del co-alianza ha votado en tres oportunidades por los proyectos que aquí se discuten en el Congreso Nacional. Y así ha estado. La mañana a las doy. Bueno, quiero felicitarlo. Yo espero más que todo para que... Gracias.